El tablero con Fray Nelson Ponerse uno a razonar y analizar si Dios existe, buscar argumentos sobre la existencia de Dios ¿Es algo que favorece la fe o es simplemente complicarse la vida? Porque hay gente que dice que Dios es sobre todo una experiencia, un sentimiento que tú debes tener Que Dios es el fruto del poder del Espíritu y que tantas razones y que tantos argumentos no hacen sino oscurecer la obra de Dios Pero nuestra iglesia católica ha sido santamente obstinada en que si debemos buscar esos argumentos Y nos ha dicho que con la razón se puede tener por lo menos noticia de que Dios existe ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué la iglesia lo toma tan en serio? Hoy aquí, al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, conocer a Dios y conocer su existencia Cuando hablamos del misterio de Dios, no estamos diciendo que hay una barrera que nos impide conocer a Dios O una barrera que nos impide preguntar sobre Dios Ese tema de la barrera del mudo ya lo hemos tratado Hemos dicho que la palabra misterio para nosotros no representa una barrera sino más bien un camino O algo así como un pozo El hecho de que Dios exista El ser mismo de Dios es manantial precioso Que nos revela la riqueza de lo que Él es Y que nos da una clave también Para reconocer la riqueza de nuestra propia existencia humana No debemos olvidar el dato bíblico El ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios Esto quiere decir que cuanto mejor conocemos la hermosura, la santidad, el poder de Dios También conocemos mejor la vocación humana ¿Qué quiere decir ser plenamente humanos? Lo primero que hay que hablar sobre el misterio de Dios es por supuesto su existencia Y sobre este solo tema se podrían hacer muchísimos programas Porque aquí deberían entrar todas las controversias con los que dicen que Dios no existe O con los que dicen que hay muchos dioses O con los que dicen que Dios es una creación de la mente humana Como por ejemplo aquel famoso ateo Luis o Ludwig Feuerbach Que decía no es que Dios haya creado al hombre, fue el hombre el que creó a Dios También tendríamos que entrar a discutir con los agnósticos Es decir, aquellos que enseñan que no hay respuesta definitiva No hay respuesta firme sobre estos temas Sino que simplemente tenemos conjeturas Y que cada persona, cada cual debería guiarse por lo que le parece O probablemente sería más sabio no pronunciarse sobre un tema semejante Como se ve son muchísimos los interlocutores Y muchísimos los críticos cuando se trata de la existencia de Dios Y hasta ahora solo he mencionado aquellos que desde fuera de la fe Critican el hecho mismo de afirmar que hay un Dios Pero incluso dentro de la fe, es decir, dentro del cristianismo Hay personas que consideran que entrar en esa búsqueda racional de la existencia de Dios Es tiempo perdido O quizás es una ocupación un poco peligrosa Y hay tres motivos principales por los que los creyentes Aún siendo creyentes Miran con desconfianza el estudio de la existencia de Dios Vamos a poner esas tres razones brevemente Aquí a mano en nuestro tablero En primer lugar Hay algunos que dicen Que a Dios no hay que racionalizarlo No hay que pensarlo Y algunas veces dicen Se trata simplemente de una experiencia ¿La tienes o no la tienes? Se trata de algo así como de un sentimiento Entonces vamos a decir que hay una corriente Y yo la voy a llamar aquí la corriente sentimentalista Que dice que a Dios simplemente hay que sentirlo Que si tú has tenido experiencia de Dios Entonces tú sabes que hay un Dios Y tú sabes que ese Dios existe Y si otra persona no lo ha tenido Pues no lo ha tenido Digamos que hay algo bueno en esta postura sentimentalista Y es que nos está recordando Que Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros No es un microbio No es un microbio No es una aleación de metales No es una constelación en el firmamento No es algo que podamos meter en el laboratorio Ni ver con el telescopio Ni buscarlo con el microscopio Quiere tener con cada uno de nosotros un encuentro personal Eso es una cosa buena en esta postura Que enfatiza el aspecto del sentimiento Pero hay muchas cosas que son cuestionables En la postura sentimentalista Por ejemplo ¿Qué pasa con el que dice? Pues si tú tienes esa sensación Ese sentimiento sobre Dios Que bueno para ti Si a ti te sirve eso Quédate con eso Pero ese eres tú Yo no he tenido ese sentimiento Yo no me he encontrado Como decía una vez un ateo Yo no me he encontrado con ese señor No me interesa Y esa postura Nos dejaría sin ninguna respuesta Además Cuando se recluye a Dios En la esfera de los sentimientos Entonces resulta que Es muy difícil Entrar en el mundo de los sentimientos de otra persona Porque así como Es muy difícil mandarle a alguien Que se enamore de otra persona Que no le gusta Pues así también Nos vamos a encontrar Que si Dios es un sentimiento Tal vez lo que tú sientes sobre Dios No es lo que yo siento sobre Dios Y quizás tú sientes que tu Dios Es un Dios que aplaude Y que complace todo lo que tú haces Entonces tú llevas una vida promiscua Tú llevas una vida Una vida irresponsable No le ves ningún problema Al uso de la droga Pero Dios está de tu lado Y nosotros hemos tenido Algunas grandes estrellas De la canción Que vivían repitiendo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Pero consuma droga Y todo tipo de orgías Y todo tipo de desórdenes Y Dios para arriba Y Dios para abajo Pero ese Dios está muy de acuerdo Con todo lo que a mí Se me dé la gana Entonces fíjate que Llegar a Dios Únicamente por vía de sentimiento Es algo muy cuestionable Porque desarma la evangelización De entrada Porque el ateo me va a decir Yo no tengo lo que tú sientes Así que calla esa boca No me interesa lo tuyo Y además Nadie tiene control alguno Sobre eso que la otra persona Dice estar sintiendo Hay otros Hay otros que dicen Que no hay que entrar En esta postura De análisis De la existencia de Dios Porque Porque nadie se va a convertir De esa manera Es decir Si nosotros Queremos llevar La evangelización Si nosotros queremos Que la gente se convierta Pues los argumentos Filosóficos De los cuales vamos a hablar Un poco después Los argumentos filosóficos No van a ser La herramienta principal Es decir Si yo Como ser humano Tengo Sentimientos de culpa O de absurdo O de soledad O de dolor Y llega un filósofo Y me empieza a explicar El motor inmóvil Que es una de las Argumentaciones Que presenta Por ejemplo Santo Tomás de Aquino Sobre la existencia de Dios Entonces ¿De qué me sirve El motor inmóvil? Es decir No le voy a rezar Al motor inmóvil Yo no voy a A decir Que la causa Incausada La primera causa Es la que va A resolver Mi sentimiento De absurdo Mi sentimiento De culpa Mi soledad existencial O el problema O el problema Que yo tengo En mi familia Nosotros nos damos cuenta Que la predicación Que brota De la escritura La que brota Directamente De la Biblia Suele ser Una predicación Con poder Una predicación Potente Que entra En la realidad Y en la esfera Humana Una predicación Que te dice Mira Si tú estás En pecado El pecado En primer lugar Te envenena A ti Salga el pecado Ese tipo De predicación Es una predicación Que tiene dientes Que tiene Que tiene ganas Y que tiene garras Y es una predicación Fuerte En cambio Los argumentos Filosóficos Los argumentos Tomados Del cosmos Los argumentos Tomados Del deseo De la búsqueda Del infinito En el ser humano Y eso Parece que no tienen No tienen dientes No tienen garras No tienen fuerza No sirven Para la evangelización Entonces Así como hay una postura Que hemos llamado Sentimentalista Y que dice Que no hay que entrar A analizar La existencia De Dios Porque Dios Simplemente Hay que sentirlo Hay otra posición Que aquí la vamos a llamar La posición evangelista La cual dice Que para evangelizar Uno no necesita Uno no necesita Esa cantidad De argumentos Esos argumentos No convierten A nadie Esos argumentos No llevan esperanza A las personas Luego esos argumentos No nos interesan Y por consiguiente No hay que estudiar Esos argumentos Esa es la manera Como algunos piensan ¿Qué tiene de bueno La postura evangelista? Fíjate que no dije Evangélica Digo evangelista Porque trata de ser Fiel al evangelio Como lo entiende ¿Qué tiene de bueno La postura evangelista? Que nos está recordando Que la predicación Es algo que impacta La vida Nos está recordando Que la predicación Es fuerza de Dios Poder de Dios Para todo el que cree Como dice la misma escritura Eso es bueno ¿Qué tiene de bueno ¿Qué tiene de malo La postura evangelista? Que ubica Todo el mensaje De la religión Únicamente en el contexto De una fe sin razones Y ahí tenemos El peligro De acentuar En esta postura evangelista Tenemos el peligro De acentuar La división Entre fe y razón Y eso evidentemente No nos va a servir Porque a medida Que se acentúa Esa división Pues vamos a encontrar Por un lado A fanáticos religiosos Y por otro lado A ateos Despectivos Irracionales En el fondo Hay una tercera postura Que quiere Dejar el tema De la existencia De Dios Únicamente Al asunto De las tradiciones Y de la catequesis Lo que pasa Como de padres A hijos Es decir Que quiere mirar A la religión Fundamentalmente Como una tradición Y que considera Que si uno vive En el interior De una tradición Por ejemplo Una tradición católica Un hogar Donde siempre se reza Y uno asiste A la misa Cada ocho días O cada día Incluso Si uno está metido En esa dinámica Uno no necesita Este tema De la existencia De Dios Es decir La religión Es fundamentalmente Una práctica Y podríamos llamar Que este es el argumento Yo lo llamo Costumbrista Estos términos son míos El argumento Costumbrista Es que la fe Es básicamente Una práctica Es una costumbre Y que si esa costumbre Se inculca En los niños Y en los jóvenes No hay necesidad De estar Con esas discusiones Tan profundas Tan espesas Tan difíciles De la ciencia De la filosofía Y de cosas De esas Aquí hay algo Bueno también Esta parte Costumbrista Nos está recordando Que la evangelización Tiene que inculturarse Y que la noticia De Dios Y que nuestra religión No puede quedarse Como un barniz Sino que tiene que Penetrar las entrañas De la cultura Pero el peligro Es que entonces Alguien dirá Bueno pero Y si otros nacen En otra cultura Hinduista Budista Mahometana Musulmana Quiero decir Entonces ellos Que Y ahí no hay argumento En resumen Hay estas tres posturas Que están dentro De la iglesia católica Que suceden muchas veces En los católicos Y que son muy resistentes Al tema de la existencia De Dios Al análisis Racional De la existencia De Dios Pero nos damos cuenta Que aunque tienen Elementos positivos También nos dejan Indefensos En áreas Vitales De la transmisión De la fe En un momento Vamos a continuar Y vamos a ver Por qué la iglesia Ha estimado siempre Como muy valioso Este tema De la existencia De Dios Lo ha tomado en serio Y ciertamente Ha dado respuestas De gran profundidad Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al tablero Con Fray Nelson Gracias a ustedes Queridos Cristovidentes Que a través De sus oraciones A través De su apoyo Sus llamadas Telefónicas Y a través De sus correos Nos hacen sentir Su presencia Particularmente Quiero agradecer La comunicación A través del correo Electrónico Porque es un Medio Muy apropiado Para recibir Las inquietudes Que ustedes tienen Y para tratar También De dar una orientación A estos programas En respuesta A esas búsquedas A eso Que ustedes Desean saber Porque para eso Nació Al tablero Con Fray Nelson Entonces mira Este es nuestro Correo electrónico El mismo nombre Del programa Al tablero Con Fray Nelson Todo seguido No tiene guiones No tiene espacios Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O RG Esa es la dirección A la que hay que escribir Para tus comentarios Tus críticas Tus palabras de ánimo Son bienvenidas Siempre en ese correo Otra cosa Si quieres recibir Evangelización católica Todos los días En tu buzón Mira Escríbenos a esta dirección Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Esta es la dirección Para recibir Evangelización católica De este servidor Y bueno De otras fuentes Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Y para tus preguntas Y para todo lo de este programa Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O RG Apreciado Fray Nelson Le agradezco Con todo corazón Sus programas tan valiosos Para la evangelización He recibido muchas cosas Maravillosas de Dios A través de Cristovision Muchas gracias Sandra Paola Corredor Salamanca Soy un nuevo aficionado A su programa Y agradezco a mis hermanas mayores Lorena y Victoria Quienes son hasta cierto punto Las personas que le han dado Significado y fortalecimiento A las enseñanzas católicas Que mi mamá inició en mi persona Continuaré escribiéndole Para llevar hasta usted Algunas inquietudes Y solicitar su opinión Acerca de libros Para reforzar Mi fe católica Gracias de antemano Y que Dios continúe Bendiciendo su apostolado Vidal Sánchez ¿Por qué es tan importante Para nuestra iglesia católica Hablar de la existencia de Dios? Hay gente Fuera de la fe Y de la iglesia Que tiene una postura Completamente opuesta Los ateos convencidos Algunos de ellos Verdaderamente Iracundos contra la religión Como un señor llamado Richard Dawkins Los ateos convencidos Los agnósticos Muchos librepensadores Y muchos que se las dan De modernos Consideran que Hablar de existencia de Dios Es hablar como De una momia Es hablar como De un recuerdo Vergonzoso En la historia De la humanidad Algo que habría Que eliminar De una vez Del recuerdo Y habría que superar De una vez por todas Pero también Dentro de la iglesia católica Hay tendencias Que miran con desconfianza Este estudio De la existencia de Dios Está el caso Del sentimentalismo Está el caso Del evangelismo Y está el caso Del costumbrismo Los que dicen Que Dios Solamente Hay que sentirlo Los que dicen Que Dios Únicamente Acontece En la predicación Con poder Los que dicen Que Dios Se vuelve Reconocible Únicamente En la construcción De estructuras sociales En las cuales Se vivan Los principios De la religión Esas personas Tienen Una gran desconfianza A este tema Del análisis O del estudio De la existencia De Dios Pero por qué La iglesia Lo toma tan en serio Si tú vas Por ejemplo Al catecismo De la iglesia católica Te das cuenta Que se habla De la existencia De Dios Hay unos cuantos Números Que hablan De la importancia De este tema En la historia De la iglesia No hace mucho Hace unos 50 años Que es poco En comparación Con el conjunto De la historia De la iglesia Hace unos 50 años Tuvimos el Concilio Vaticano Segundo Pero atención Porque antes Del Concilio Vaticano Segundo Tuvimos el Concilio Vaticano Primero Y ese Concilio Vaticano A finales Del siglo XIX Habló sobre Este tema Habló sobre La existencia De Dios Uno de los Documentos Más importantes Del Concilio Vaticano Primero Fue sobre La fe Y al referirse A la fe El Vaticano Primero Dice Que la razón Humana Es capaz De llegar Al conocimiento De la existencia De Dios ¿Por qué Todo un Concilio Tiene que Hacer esa Afirmación? ¿Por qué Este tema Es tan vital En la historia De la iglesia? ¿Por qué Tiene un lugar Ciertamente Importante En la entrada Del catecismo De la iglesia Católica? La respuesta Es esta ¿Recuerdas Que hemos Hablado De cómo Nuestra iglesia Católica No niega La fe Para afirmar La razón Y no niega La razón Para afirmar La fe Si tú No hablas De la existencia De Dios Si tú No hablas Del conocimiento Que la razón Puede tener De Dios Estás creando Un abismo Entre la razón Y la fe Te das cuenta Si tú Presentas A la razón Humana Como incapaz De llegar Al conocimiento De la existencia De Dios Que por supuesto Es la primera Y vital conexión Para poder Entrar en cualquier Tipo de Operación Intelectual Sobre la fe Y sobre la religión Si tú niegas Que la razón Humana Puede llegar Al conocimiento De la existencia De Dios Tienes un problema Muy serio Porque has creado Un abismo Eso significa Que si la razón Humana Nunca puede tener Certeza Sobre la existencia De Dios Tampoco puede tener Afirmación Ni certeza De nada De lo que la fe Diga Y esto querría decir Que entre la fe Y la razón Hay un abismo Insalvable Y en el momento En el que tú Creas un abismo Entre la razón Y la fe Indudablemente Muchas personas Van a decir Pues si yo Tengo que sacrificar Mi cabeza Para que mi corazón Crea Me voy a quedar Sin fe Mejor me quedo Únicamente Con la razón Si tú Creas un abismo Entre la razón Y la fe Estás diciendo A mucha Parte de la humanidad A una muy buena Parte de la humanidad Quédense ustedes Con la razón Que nosotros Nos queremos Quedar con la fe Y ese no es El plan De Dios Porque la razón Es un don De Dios Y la fe Es un don De Dios Y es el mismo Dios el que nos Da estos dones Entonces Si uno no Admite Que la razón Puede llegar A las afirmaciones Fundamentales Que permiten Luego preguntar Sobre la fe Estoy declarando Que hay un abismo Entre la razón Y la fe Y eso es lo que La iglesia No quiere tolerar Por esa razón Nuestra iglesia Sigue Estudiando Y profundizando En más de una ocasión Podríamos decir Actualizando Las argumentaciones Sobre la existencia De Dios El propósito Óyeme bien Que esto es Absolutamente Clave El propósito No es decir Que la evangelización Empiece por un tratado De filosofía O por una discusión Científica La evangelización Es contagio Y la evangelización Es siempre una obra Del poder Del Espíritu Santo De Dios Siempre Pero ese poder Del Espíritu Santo De Dios Necesita Un terreno Despejado Y eso es Lo que se llama Los propósitos Legómenos De la fe Podríamos decir Despejar El terreno Para que La obra Del Espíritu Para que La gracia Del Espíritu Para que La unción Del Espíritu Haga en nosotros Lo que solo Dios puede hacer Entonces Entendamos Por una parte ¿Es importante Estudiar la existencia De Dios? Respuesta Sí Segunda pregunta ¿Por qué ¿Por qué Es importante Estudiar la existencia De Dios De una manera Racional? Respuesta Porque Si no analizamos La posibilidad Real Del conocimiento De Dios A través De nuestra razón Lo que estamos Diciendo Es que nuestra razón Es incapaz De acercarse A las formulaciones De la fe Y cuando nosotros Decimos Que la razón No puede acercarse A las formulaciones De la fe Hemos creado Un abismo Entre la razón Y la fe Y entonces Le estamos diciendo A toda la gente Pensante Quédense allá Y no vengan aquí A la fe Eso es absurdo Por eso es importante Tercero ¿Quiere eso decir Que la evangelización Debe empezar Con argumentaciones Filosóficas Sobre la existencia De Dios? Respuesta No propiamente La evangelización Propiamente dicha Siempre proviene De una narración De un testimonio De la obra De Dios Y viene De la acción Interior Del Espíritu Santo Que es el único Que convierte Los corazones La evangelización Propiamente dicha Siempre es Transmisión De la buena noticia La evangelización Propiamente dicha Siempre es compartir De un testimonio Pero Pero Para que esa buena noticia Encuentre un oído receptivo Muy a menudo Es necesario Quitar obstáculos Allanar el terreno A ese quitar obstáculos Es a lo que El Papa Benedicto Llamaba El atrio De los gentiles Es decir Una especie De terreno común De diálogo Que quite prejuicios Y que quite malos entendidos Y que muestre Que si es posible Pensar la fe Para que luego Entendamos Que es posible Ser creyente Y pensante Última pregunta Entonces ¿Quiere eso decir Que mi espiritualidad No depende No depende del conocimiento Racional De la existencia De Dios Mira La espiritualidad Es el florecer De la obra Del espíritu En ti Y la obra Del espíritu Para florecer En ti No necesita No es requisito Indispensable El conocimiento De las argumentaciones Filosóficas Eso no lo necesitas Pero Como iglesia En cuanto a iglesia Si que necesitamos Tener respuestas Para ese tipo De inquietudes Porque como iglesia No podemos permitir El ya mencionado Abismo Falso abismo Por supuesto Entre la razón Y la fe O sea que puede haber Personas Que tienen muy poco Conocimiento De estos temas De estudio Y que tienen Una tremenda Fidelidad Hacia Dios Y que tienen Una profunda Espiritualidad Y que tienen Una vida De caridad Sincera Y muy Fructuosa Bendito sea el Señor Nosotros no queremos Criticar a esas personas Pero queremos decir Que nosotros Como iglesia Tenemos el deber De avanzar En esta clase De temas Y cada uno Según su propia capacidad Ha de avanzar En este tipo De reflexiones Porque necesitamos También En nuestra propia vida Y también En el contexto Inmediato De los que están Cerca a nosotros Necesitamos Quitar Esa impresión Tú que me estás Viendo y escuchando No te auto Excluyas No partas De la base De que entender Un poco más Te va a quitar fe Más bien Mira ese entender Como un descubrir Un poco mejor Los caminos De la bondad Y de la luz De Dios Que es el único Autor de las luces Las dos luces Que tenemos Y las dos luces Que tenemos Son La luz De la razón Y la luz De la fe Uno solo Es el autor De esas dos luces Y ese Dios Que es el único autor Cuando te concede Entender un poco Sobre estos temas En realidad Te está ayudando A que tú aprecies El don que has recibido No te auto Excluyas Tú tienes Capacidad Para conocer Un poco mejor Para apreciar Un poco mejor Y para agradecer Un poco mejor Cada cosa Que aprendas Yo pienso Que en este siglo Veintiuno Que hemos iniciado No hace mucho En este siglo Veintiuno Que todavía podemos Declarar en su infancia Nuestro pueblo Católico Tiene que mejorar Notablemente Su nivel de formación Mira En muchísimas familias Las personas Cuando llegan A la universidad Muchachos Y muchachas Llegan Tan mal Preparados Tan mal Preparados En el uso Racional Sobre las cosas De fe Que cualquier profesor Que les diga Tres, cuatro Calumnias Sobre la iglesia Ya lo sacó De la iglesia Y ya lo sacó De la fe Eso no se puede Tolerar Necesitamos Necesitamos católicos Más formados No te auto Excluyas La obra De la conversión La obra De la evangelización Y la obra De la santificación No se limitan A los argumentos Que presentaremos En nuestros siguientes Programas Pero Pero Si hay un detalle Si tú No te auto Excluyes Si tú Haces Lo que está De tu parte Dios te enseñará A tener un corazón Aún más agradecido Y te dará Nueva sabiduría Para Cautivar Para conquistar Los corazones Que tienes alrededor Yo espero Que a ti Ese ideal Te atraiga Tanto como a mí Y por eso Pido al Señor Con todas mis fuerzas Que te bendiga En este momento Y en toda tu vida Al tablero Con Fray Nelson Con